¿Quién es? ¿Quién es tu hija? ¿Quién es? Mi papá ya no puede leer. Bueno, mi papá imagínate, ¿no? Claro que le afecta eso a todo el mundo. Han hablado de... Estaba desconcertado para nada, lo que pasa es que no ve bien. Es nada más eso. No, no, no... Kate del Castillo afirmó que su papá, Eric del Castillo, ya no ve bien. Hace unos días circuló en redes sociales un video donde la bella actriz mexicana sorprendió a sus papás al acudir a una cena. La mamá de la actriz, de forma inmediata, abrazó a la protagonista de múltiples telenovelas. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que su padre, don Eric del Castillo, de 88 años de edad, no reconocía a su hija Kate del Castillo y le preguntó a su esposa y a su hija que quién era. Posteriormente, cuando supo quién era, no dudó en abrazar a Kate. No, no estaba desconcertado para nada. Lo que pasa es que no ve bien. Es nada más eso. No, no, no... Esta situación provocó que los fans de los actores se preocuparan por el estado de salud del primer actor debido a que se especuló que podría presentar contratiempos en su memoria. Tras la noticia, su hija Verónica del Castillo aclaró que su papá estaba perfecto de salud. Ahora, quien habló sobre la situación fue la famosa Kate del Castillo. Te estoy diciendo que porque no ve bien. Mi papá tiene 88 años y en el momento no me reconoció. Kate del Castillo afirmó que su papá se encuentra bien de salud, aunque reconoció que solo presenta un contratiempo con la vista. Además de esto, la bella artista narro. Mi papá sigue trabajando, gracias a Dios, perfectamente bien, porque por ahí dijeron que ya estaba, no sé qué, por un video que subió mi hermana. El chiste es que ya no ve bien, entonces no me reconoció en ese momento, pero está más lúcido que nunca. Lo subió mi hermana, si no era ninguna cosa privada, ni mucho menos lo que hicieron. No obstante, Kate del Castillo sí mencionó. Lo que pasa es que no ve bien, mi papá ya no puede leer, porque tiene una cosa en los ojos, una partecita completamente deteriorada. No hay operación ni nada. La mácula, que es lo que tiene mal, es la zona que forma parte de la retina. El tejido sensible a la luz, en la parte de atrás del ojo. Entonces hay una degeneración ahí, que no hay manera de arreglarla. Kate también fue cuestionada sobre el tema durante la presentación de un libro de moda que se realizó durante su estancia en México. La guapa actriz aclaró que su padre no tiene demencia, como se había especulado. Kate dijo que en el momento no la reconoció, pero que todo estaba bien. Con respecto a la popularización del video, recordó que no se filtró en redes sociales, sino que fue su propia hermana quien lo publicó. Además, señaló a la prensa, no era cosa privada ni mucho menos. Los que hicieron el despegue fueron todos ustedes. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.